Buen lunes, esperamos que esta semana sea una mejor semana, yo estoy aquí esperando a Aarón, tenemos muchas cosas que trajeron sus papás de Estados Unidos, etc, etc, déjenme les enseño. Esta semana es nuestro aniversario, así que esta semana no puedo fallar en lo de la cita porque la tenemos que tener, entonces déjenme les enseño porque todo esto no va a estar arriba hasta después del aniversario, así que les puedo enseñar qué vamos a regalarnos, digo más bien qué le voy a regalar. Estamos haciendo esa cosa, cursi, no sé si les dije, de cada año es de qué, el aniversario de plata, el aniversario de bla bla bla, y el primero es aniversario de papel, entonces dije, ok, papel, libros, que no le gusta leer, pero aún así, lo primero que le compré es este, es un devocional para gente, bueno, dice aquí que es para, coaches, para entrenadores, para papás que tienen hijos chicos que son deportistas, porque generalmente, bueno, más en Estados Unidos los papás están muy involucrados en la vida deportiva de sus hijos, ¿no? o entrenadores como Aaron, entonces, pues son varias como historias, varias cosas que se aplican al deporte y a Dios, entonces se me hizo algo súper padre para regalarle, y me encanta oler los libros. Lo segundo, que es algo para los dos, es esto, no sé si ustedes han leído el libro de los cinco lenguajes del amor, se los recomiendo totalmente, pero esta página que a mí me encantan, todas las cosas que tienen, yo daría por tener una marca así, se llama Dayspring, ellos hicieron, tienen como que agendas, cuadernos, ese tipo de cosas, ellos hicieron este devocional de deportes y hicieron esto que es un diario, y es un diario para dos personas, o sea, no es nada más para mí ni para Aaron, es para los dos. Entonces, miren, lo abren, y entonces aquí pone de Aaron y Stephanie, ¿no? Y entonces, esto se me hace la cosa más hermosa. Entonces, cada hoja, son muchas hojas, ¿no? Todas son iguales. Bueno, cambian que lo que dice acá abajo es diferente, pero el formato es que dice así, ¿Quién lo está escribiendo? ¿Ella o él? O sea, yo o Aaron, la fecha, y luego dice, mi tanque de amor está lleno, y este es el por qué. O sea, cuando tengamos un súper buen día, que digan, no manches, yo quiero acordarme este día por siempre, decir, escribirlo por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que mi tanque de amor esté lleno? Y en el otro dice, ja, ¿cómo está tu tanque de amor? ¿Y qué puedo hacer para ayudarte a llenarlo? Entonces, luego le preguntas a la otra persona, bueno, yo, el mío está lleno, porque esto, el tuyo, ¿cómo está? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Y luego ya dice, things, las cosas que espero que recordemos, entonces ya uno puede escribir qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, o por qué se quiere recordar este día. Y entonces, se me hace una cosa padrísima, yo sé que Aaron escribe mucho menos que yo, ah, bueno, y cada uno tiene así como notitas súper padres aquí abajo. Yo sé que Aaron escribe mucho menos que yo, pero a mí no me importa que yo tenga lo mejor, escriba 20 veces y de esas luego Aaron escribe una. El chiste es que esto lo llenemos toda la vida, ¿no? Entonces, en 20 años, ponernos a ver las hojas de antes, no importa que sean muy pocas, eso es para lo que lo compré. Y se me hace una cosa hermosísima. Yo en sí, también, bueno, esta, esta, eh, sudadera, lo cual voy a subir una foto. Estoy esperando que esté en vivo el video donde hablo sobre todo estos problemas mentales, sentimentales, espirituales que estoy teniendo. Estoy muy nerviosa, siento que todo el mundo va a pensar que todo mi problema es porque estoy subida de peso, cuando sí es parte de más, eso no es todo lo que estoy pasando, ¿saben? Pero sí, estoy casi segura. Iba a poner un extra así como cuando lo estuve editando de, oigan, Justin Hayes no es nada más eso. Me afecta mucho, claro, porque tengo un pasado con eso, pero no es nada más eso, pero... Y luego dije, no, sí se entiende que no es nada más eso, pero creo que no se va a entender. Ya veremos, vamos a ver si soy adivina o no. Pero no se sube, lo dejé subiendo y no se sube y estoy preocupada que a lo mejor se haya ido la luz en la casa o algo así y se interrumpió o algo. Ojalá se suba rápido porque no puedo ver el porcentaje desde aquí del celular. Ya tenemos un sillón en la sala. Esos son un buen de bolsas para ropa que regalar y vender. Tengo aquí mi té. Vamos a platicar un poquito. So, Arona empezó hoy un nuevo trabajo en el que me toca, pues básicamente ya estar sola en la casa todo el día. Así que, además de eso, levantarnos mucho más temprano. Así que me levanté, le hice desayuno, desayuné, limpié la cocina, medio como pendientes de la casa y ahorita me voy a tomar mi té, que ese es el té que me estoy tomando para que me ayude con las hormonas. Y voy a tener mi tiempo de oración. Ya vi dos prédicas mientras estaba haciendo el desayuno, mientras estaba lavando los platos y medio se los compartí en... compartí una en Instagram. Les voy a dejar, yo creo, todo lo que vean la semana aquí abajo, por si a ustedes les interesa también ver. Creo que una cosa que quiero aclarar es que no estoy grabando esta parte de la oración porque digan, ¡Ay! Esto quiere enseñar, ¿no? Como que quiera lucirme, ¿sí me entienden? Pero, como les dije la semana pasada, lo que estoy intentando es formar hábitos. Entonces, quiero como mantenerme yo contable, que ustedes me manten... No sé cuál es la palabra, que ustedes me estén checando. Entonces, la manera en la que ustedes me pueden checar es si yo les doy la prueba. Si me entienden, obviamente no voy a poner audio, nada más les voy a enseñar tres segundos de todos los días cuando lo haga. Pero es para empezar a formarme yo hábitos y tener yo mi tiempo bien, porque mucho de esto es falta de Dios en mi vida. O sea, en la mente lo tengo, pero no en mis hábitos. Entonces, es algo que he estado no tan en contacto y he estado como que perdiendo el hábito, entonces tengo que regresar a esto. Así que, nada, por eso es que lo estoy grabando. So, en case alguien diga, no, si estás queriendo lucir, yo no sé, la gente es muy... Ustedes saben. Este es el devocional que quiero seguir, que es una vida con propósito, es un libro súper conocido, yo creo, para la gente cristiana. Lo he empezado a leer, más nunca lo terminé porque lo tengo en PDF y a mi mamá le regalé este, este es de mi mamá, pero ella está leyendo otras cosas, entonces le dije, ¿sabes qué? Préstamelo mejor así en físico, porque me gusta más. Entonces, voy a leerlo, voy a empezarlo otra vez, son 42 días de este, creo. Entonces, este lo voy a hacer, nada más que lo que quiera escribir lo voy a highlight acá y si son notas más grandes, pues ya lo voy a... Tengo una aplicación que uso donde pongo todas mis notas y se sincroniza con mi computadora porque es más fácil y gasto menos papel, etc. y lo puedo ver en todos lados. So... Listo, ya terminé de leer el día 1 y... ¡Wow! Yo estos, los primeros días ya los había leído y no sé por qué, siento como si nunca lo hubiera leído y justo es lo que necesitaba. ¡Hola! Estoy sudando porque vengo de la calle y... Ok, so... ¿Ven cómo en Instagram les dije como que a lo mejor estoy embarazada? Sí, no, no sé. Y como que yo misma también me empecé a hacer coco wash. Entonces, de tanto decirme, yo también pienso que puedo estar embarazada. Entonces, probablemente no, y muy posiblemente no, pero de verdad quisiera que sí. Y yo creo que eso es lo que más... Quiero que... Ojalá así estuviera. Entonces, fui a comprar una prueba. Compré el First Spawns porque se supone pues ahorita es como muy early to know lo que ya llevo una semana de retraso y sé exactamente qué día fue y si es que fue. So... Voy a ir al baño a ver... Ahí está la prueba. En lo que espero voy a ir arriba por unas cosas y voy a esperar. Aquí esperando. No sé cuánto tengo... Cuánto tiempo tenga que esperar y sé que siempre sale antes, pero son qué... Tres minutos. Pues la verdad es que no sé cuánto tiempo va. Dos niñas es embarazada, una es no. Ay, no quiero saber. Sí quiero saber, pero no quiero saber porque una, si sí estoy, siento que no creo que esté. Si no estoy, la verdad es que ya tengo muchas ganas de estar y no me va a gustar el resultado. Y yo misma fui la que me hice la idea. Bueno, igual, yo misma soy la que estoy un mes tarde, ¿no? Pero también es muy probable que solamente sea por las pastillas, no porque esté embarazada. Ah, no quiero ver. No, esperen. Ok, es que siento... Ahora sí ya me está dando nervios. Que no lo estoy haciendo en serio. O sea, estoy muy segura que no estoy. Pero entonces, ¿para qué la hago? Pero entonces, de verdad, sí quiero. Pero entonces, si no estoy, me voy a sentir muy mal. ¿Qué voy a decir? Ok, ya. Ok, ya. No la voy a hacer más emoción, ¿ok? Aquí está. Y la van a ver conmigo, ¿ok? Déjenme más para abajo, ¿ok? Es un no. Es un no. O sea, ¿para qué me hago esperanza? Es un no. Acuérdense, una línea. ¿Cómo era? No estoy embarazada. Dos. Sí estoy. Siento que cualquiera que sea el resultado voy a llorar porque si no estoy, me voy a sentir mal. Sí, sí estoy, obviamente me voy a sentir muy bien, pero voy a llorar. So. Ok. 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 Hace años, literal, que no toco el piano y yo estaba aprendiendo por notas, leyendo, y obviamente no me acuerdo nada. Y lo que más me acuerdo es que tengo que tener paciencia y que es poquito, ni siquiera metérmelo tanto en la cabeza, descansar. Y el día de mañana, mágicamente, mis dedos me desacuerdan y así otra vez y otra vez y otra vez. Y me desesperé porque tenía la esperanza de que en un día me la pudiera aprender. Me hice palomitas y se me quemaron, así que la solución es ponerles un buen de salsa. Esta canción es de Yamilka, se llama Lléname. Bueno, es súper linda. Gloria y autoridad Lléname Lléname Hola, galita. Pichosa Mi amor ¿Votea? Asi ¡Gracias!